Hola videovidentes muy buenas hoy vamos a hacer un costillar al horno con una salsa barbacoa que os va a encantar necesitaremos costillas tomate frito sal vinagre de manzana azúcar ajo en polvo pimentón pimienta y aunque no lo veáis porque no quería salir en la foto también necesitaremos salsa de soja os recuerdo que los ingredientes y las cantidades exactas podréis encontrarlos tanto en la cajita de descripción como al final del vídeo lo primero que haremos será encender el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y empezaremos con el primer truque y consejo para que el costillar quede tierno y jugoso tenemos que envolverlo en papel de plata ponemos sal y pimienta al gusto por las dos partes y cerramos el costillar con el papel tiene que quedar bien sellado yo le voy a poner dos capas de papel de plata así bien cerradito para que no se salgan los jugos y lo ponemos en una bandeja apta para horno y nos lo llevamos al horno vamos preparando la salsa barbacoa en la salsa de tomate frito ponemos la salsa de soja el vinagre de manzana puede ser también vinagre de vino pero el vinagre de manzana le da un mejor sabor a la carne el ácido que contiene la ablandará o sea que tenéis que poner vinagre sí o sí para que quede bien blandita el azúcar mejor si es azúcar moreno pero si no tenéis podéis poner azúcar blanco queda rica también y al azúcar le pasa exactamente igual que al vinagre es un ablandador de carne natural o sea que para que quede la carne tierna y jugosa tampoco se os puede olvidar el pimentón y el ajo en polvo yo el pimentón se lo voy a poner picante porque me gusta más para esta salsa se lo podéis poner dulce también mezclamos muy bien y cuando esté bien integrado probamos y si está a nuestro gusto ya la tendremos esta está riquísima ha pasado una hora y sacamos del horno quitamos el papel de plata con cuidadito que quema mucho ponemos también todo el juguito que haya soltado y pintamos el costillar con la salsa por todas partes y lo llevamos al horno por la parte del hueso primero y ya que tenemos el horno encendido podemos aprovechar para acompañar nuestras costillas con unas ricas patatas yo las hago así las pelamos las partimos por la mitad hacemos un par de cortecitos en el medio y ponemos aceite este es de romero picante casero está buenísimo ajo en polvo y pimentón que en este caso también se lo voy a poner picante al horno con ellas ha pasado media hora y ya tiene esta pintaza nuestro costillar le damos la vuelta ponemos un poquito más de salsa por la parte de arriba y al horno con él y después de otra media hora ya lo tendremos no me digáis que no os habla y que os dice cómeme a gritos también tendremos hechas ya nuestras ricas patatas y lo podéis servir entero o partido a mí me gusta con unos trocitos de naranja y mirad cómo ha quedado se despega la carne del hueso con los dedos me lo llevo adiós hasta la semana que viene a mí me gusta Gracias por ver el video.